El castigo y el cumplimiento del contrato Gentil señora, deme una prueba certera de que susté la señora de la casa y puedo comenzar mi texto Un acosador en función afuera te espera Te acosa Un poco de acoso no está mal, eh Que Agustín haga lo que le parezca, está por su cuenta ahora Igual va a venir para acá Que venga solo y que se dé cuenta que yo ya no lo quiero ver Entonces según vos, Sabrina se equivoca rotundamente Bueno, no depende Si es como ella dice, sí Pero si es como Sabrina dice, no Y entonces, ¿qué harías? Plantaría una choza de sauces a su puerta Llamaría a la que amo desde adentro de la casa Escribiría sobre amores despreciados y los cantaría voces en las noches calladas Al eco de los montes, vocearía su nombre Y haría que el parloteo murmurante del aire, le taran Viola de Metropolis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!